ven esta maravilla por favor la msn se vuelve a reunir bueno amigos para los que van llegando fichamos a lío messi totti y mendy más que nada porque el lateral ya mira esa pareja defensiva bueno este equipo es muy asequible bueno creo yo que la playlist no es ésta llegó leo qué maravilla que esto es lo que quiero amigos qué maravilla que necesitamos Ramón, la concha a la lora Dale Lucho Dale Lucho, la concha a la lora El peor beso que di en mi vida Uy, esta plantilla es buena Amigo, que fue eso, amigo, 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 amigo Si, me esta gustando mucho, Richard entra bastante bien también Buena, buena Amigo, 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 amigo Amigo Vean ese Lucho ¿Qué hizo Lucho? Hay que verlo repetido después Amigo Ahí lo mató a Ferdinand, o sea, esto es la fuerza que tiene Suárez Fuerza, agresividad, hicieron que Ferdinand se fuera al carajo Ahí toma mierda, el codo ahí, clink Para la casa, listo Y aquí Clink Pero es que, oh Y le pasó a llevar la careta al Bogateng de paso O sea, amigo Toma mierda, casi, casi, todo a punto Es que vean como... Bueno, el pasado era un equiparro igual, creo O el antepasado De Bruy 99 A ver, creo yo que Maldini Esto es lo malo, las contras Qué buen gol Ese pase fue increíble Y ese también La puta madre Lo hizo perfecto, pero... Ya, vamos, con todo Volvemos Lo hizo perfecto, pero... A ver más chicos Qué niño Buena línea defensiva Qué bien Leo Qué bien la puta madre Qué zurda que tiene Bien Richard, bien Dale Lucho Dale Lucho Equiparro Equiparro con Dios ahí En la cancha Ahí la caí yo Se va muy al defensa Quería muer al lateral Pero seleccionó al defensa Ya, ganable Skull Dale Leo Qué lindo gol La jugada completa Bueno, mucho cuidado Porque va con Rashford Tiene tres tots De De la primera Así que mínimo Elite Qué golazo Qué golazo Un aplauso para el regalo Hizo toda la jugada perfecta Buen equipo Buen equipo Golazo Lo aprovechamos bien Golazo Golazo Dos rojitos Dos rojitos De la premier Dos tots Se va a ser al centro Viejo Era un golardo Uf, este es un golardo también Pero era un golardo el otro En la trayectoria de clubes Y lo peor es que el portero Ni siquiera intentó Taparla La puta madre Vieron ese gol No, manda a mamar Manda a mamar Yo no quería Bueno, tres tots De la premier Así que Mínimo elite Qué hace amigo Se me va a ir No Amigo, qué está haciendo Si me regala el partido La gente dice Aprovecha como si fuera El fin del mundo Amigos Yo hago directo Para jugar los partidos Vean, lo mismo ganar O perder aquí Pero la gente que está viendo El directo Quiere verme jugar Por eso no me hago goles Porque si no O no le hago gol Porque si no es muy aburrido O era seguidor O solamente se metió A regalar un partido O no Como lo hicimos nosotros Lo peor es que el tipo Era élite Seguramente me habría dado Por culo Pero obviamente Le agradezco Lucho tiene Movimiento diferente Tiene Una personificación Diferente Eso es lo que me gusta Amigo no La paré con el portero A propósito Amigos Mira Esto Hacer esto No sirve de nada Yo lo hice Porque si no La gente después dice Oye pero como no te hiciste Un gol Hijo de Por qué te haces El humilde Ya Preferí evitar esos comentarios También es verdad Que son 30.000 de diferencia 30.000 monedas Tampoco es mucho Así que Acepto con gusto Se hubieran metido Para el élite 1 Hijos de No mentira Mentira chicos Se logró el élite 2 Puta Messi Duró muy poco Yo creo que lo vendo Ahora regalo el partido Ahora lo regalamos Bueno Messi se fue Pero llegó este de nuevo Terrible Amigo Terrible Terrible No lo sigo tanto Como a Lucho Ya Yo crecí viendo A Lucho Suárez En el Liverpool Por ejemplo No vi el equipo Amigos Puta Pasa la prueba No tengo idea A ver Zárate Ah Son puros argentinos Brian Daga Listo Se lo damos Se lo damos Se imaginan Estaban en Rivals No Terrible Y nos vemos chicos Los amo Muak Muak para ustedes Muaks Muak 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 Gracias.